Y el Ernesto, polémica por favor. ¡Eso! Y te cuento a todo el Ecuador. Ok. Porque una supuesta novia de Alex Bisuete se viralizó en redes sociales. ¿Qué? No me lo creen. Por favor, ahí dice, momentos en lo que dije Waterfall. Con mi novio Alex Bisuete. ¡Bien! Si vemos bien, ese de Chichimieles, ¿quieren darle play? Se van a sorprender chicos. Ponga más, ponga más. Veamos. Muestre, muestre. Se pegó dos horas de viaje, salió del trabajo. ¡Ay, ay, ay! ¡Le, le, 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 le! Y ahí dice, le damos un escorrelo. ¡Le, le, 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 le! Se pegó dos horas de viaje para verlos. Vivimos en diferentes ciudades y sus padres lo acompañaron. Salió del trabajo y viajó todo el camino. Y él se presentaba esa noche con grandes actores. Mi pregunta es, si ella asegura que es la novia, ¿dónde queda Gigi Mieles? Pues quedó en no desearle feliz cumpleaños. A ver, entonces lo que vemos ahí son unas historias donde una chica a través de las redes sociales dice que se pegó tremendo viaje. Con la familia. David Suete con sus compañeros actores indicando de que sería la novia. A ver, a ver, continuemos. Pero por favor, no sean como la cito. Aquí hay un fondo. ¿Qué pasa? Ella se hizo mirar en redes sociales porque quería llamar la atención, quizás también tener me gusta, comentarios en TikTok. Pero al final de todas estas historias, ella cuenta la verdad. A ver. Santiago, ¿me puedo ayudar a leerlo? Dice, ok, Alex no es mi novio. En realidad viajé a verlo para que me firme unas pasantías y poderme graduar. ¡Qué chistosa la niña! Y luego dice, aquí feliz, dice de haber cumplido el objetivo, valió la pena esas dos horas de viaje. Y se ganó como de seguidores, bajito. Mira tú la chica. ¿No sabes qué? Me pegué la carca.